Con ustedes, el diablo, el amo del sarcasmo, Franco Escavillo. Aquí otra vez con esto de que tengo que venir a trabajar. Ahora me tocó andar caminando en un parque aquí en California. Sí camino, yo sé que no es el físico de alguien que acostumbra a caminar mucho. Pero me tocó ver a una chica paseando un perro y el perrito traía un trajecito de gato. Era un perro vestido de gato. Honestamente me parece algo muy serio, algo muy grave. Es un perro que va a tener problemas de personalidad, va a crecer confundido. En vez de ser cosas de perro, va a hacer cosas de gato, como traer la comida o hacer la cama, cosas así. La gente va más allá con las mascotas. O sea, no lo puedo creer que hay quienes se atrevan a decirme pendejadas como... Es que son como mis hijos. Yo tengo hijos, ¿ok? Sí me parece un poquito ofensivo que un güey que tiene perros me diga, son como mis hijos. O sea, digo, güey, no es cierto. No es cierto, tu perro te obedece, cabrón. Hay una gran diferencia, hombre. Tengo ahorita un perro, tengo unos golden retrievers que me regalaron. Tengo tres porque mi esposa dice que donde comen dos, comen tres. Y mi perro se está mordiendo a un costado. Un amigo me dijo que es veterinario, tu perro tiene estrés, güey. O sea, dije, neta, que si yo le traigo comida a este hijo de su... Yo le doy techo, le doy todo. ¿Qué problemas puede tener este cabrón? No sabe lo que es un problema. Yo nunca me he mordido las loncas. No, no me alcanzo de entrada, ¿no? Pero para las broncas que traigo ya tuviera medio cuerpo la... Yo tengo tres perros, eso ya se los he comentado. Este, me gustan las mascotas, son maravillosos, los quiero, los baño. Trato de tratarlos bien, ¿no? Pero en estos años nunca me han pedido estos perros ir de compras, ¿no? O sea, nunca me han dicho, oye, este, pues no estaría mal. Digo, te fue bien en Los Ángeles, este, pues ya, ¿no? Unos shorts, unos calzones, porque me da mucha tentación la merma allá abajo, ¿no? Nunca me han dicho eso por dos razones. La primera, porque si te alcanzas a la mera ahí, no es un problema, es una bendición. Y dos, porque mis perros no hablan, ¿ok? Si yo algún día veo un perro que habla, me hago millonario, ¿no? Primero me saco un pedo, pero no. Es que tengo una tía, mi tía Ani. No se llama Ani, se llama María del Refugio, pero como ya vive de este lado, ya pidió que le dijéramos Ani. Y es de esas señoras que creen que no envejecen, ¿no? O sea, que dice, yo tengo 50, pero me veo de 30. Dices, ni de pedo, ni de pedo, tía. O sea, no hay una parte de tu cuerpo que parezca de 30, ¿ok? Está, ni los codos, güey, ¿ok? Ella tiene su perrito que es como un chihuahua, pero no es chihuahua. Es como chihuahua blanco, no sé cómo se llama esa raza, ¿ok? Y lo trae siempre cargado. Y me da los saludos. Y yo, ¿cómo estás, tía, cuco? Si yo le digo cuca, así se le dice a los refugios, y que me encanta c*** del palo. O sea, si jamás le he dicho Ani, ni le voy a decir así, güey. Y le digo, ¿cómo están? Porque ella nos pide que le hablemos al perro como, Lady Shampoo se llama el p*** perro. Lady Shampoo, güey. Nos pide que le hablemos como si fuera una persona. Y les pregunto, ¿cómo están? Y mi tía contesta haciendo la voz del perro, ¿ok? Y dice, estamos muy bien. Y yo, y yo todavía le digo, estoy hablando con mi tía, ¿sí te caes en ti todo el hocico? A mí me c*** la gente que le habla a sus perros, ¿ok? A sus gatos. Es gente que les habla y les hablan como tontos, ¿no? Así como, ¿quién quiere una croquetita? ¿Quién te quiere mucho? ¿No? Y les dices, güey, ¿por qué le hablas al p*** perro? Y todavía tienen los c*** de decirme, es que te entienden, ¿sí? Bueno, pues si te entienden, hágales bien, pendejo, porque te estás viendo peor. O sea, tu perro está pensando que tú eres un idiota, güey. Y que hablas así con ese tono. Y luego, oye, otra gente a hablar normal y dice, mi dueño es pendejo. O sea, me tocó el malo, güey. ¿Qué clase de perra seña con un dueño tan pendejo? Lo que más me ha dado asco en toda mi vida, y esto lo he visto no una, sino muchas veces, es gente que le da besos en la boca a su mascota, ¿ok? Esto es, no es que se dejen lamer la mejilla por el perro. No, no, no. Le dan un beso en la boca, el perro les lame los labios, los de acá. Se dejan lamer, digo, hay gente que también se deja lamer los labios, pero por otras razones. Se dejan lamer los labios. Y yo estaba viendo a mi tía con Lady Shampoo. Y Lady Shampoo le estaba lamiendo los labios a mi tía. Y yo no dije nada, pero obviamente se me sale la cara de asco, ¿no? Es como... Y todavía me dice, ¿qué? Lady Shampoo come bien, ¿ok? Está bañada todo el tiempo, está desinfectada. Además, la saliva de los perros contiene... ...antibacteriales y la madre que esa te quita hasta... ...te quita todo, ¿no? Y me dice todavía, ya quisieras que la boca del ser humano estuviera tan limpia como la boca de un perro. No hay nada más limpio que la boca de un perro. Y le digo, sí, pero Lady Shampoo se acaba de lamer el... ...hace cinco segundos. Ahí creo que se rompe todo lo limpio. ¡Suscríbete al canal!